Música Bueno aquí en este nuevo video vamos a continuar con la figurita de Goku Ya se secaron los brazos, se oscurecieron un poco Y bueno, voy a tratar de terminarlo en este video Y si es necesario lo aceleraré Así que bueno, ahora vamos a continuar con la cabeza Usamos un poquito de pegamento, es colar como siempre Y vamos a tomar una bolita de porcelana en este caso Le damos una formita como si fuese una gota Pero no tan marcada, apenas Y eso lo vamos a poner sobre la cabeza Sobre el cuello Entonces ahí Va a quedar Va a quedar ahí la forma casi con De la cabeza en su totalidad Marcamos un poco con la esteca Cuesta para que enfoque Ahí Marcamos un poco con la esteca Para definir la mandíbula El cuello después lo vamos a retocar Así que no hay problema Y vamos a hacer lo siguiente En este caso tiene punta Así que le voy a marcar la cuenca de los ojos Entonces tomo la punta y marco Cuesta un montón para que haga foco Ahí marco Uno de los ojos Casi a la mitad de la cara Y el del otro lado Al marcarlo Al hundirlo digamos Lo que se va a formar va a ser una pequeña elevación en el medio Que la vamos a arrastrar y la vamos a usar para la nariz La nariz de este personaje es chiquita y Y es muy en punta Entonces Ahí ven Con la pequeña elevación Se forma la nariz Volvemos a marcar Y borramos un poco el límite Ahora lo que vamos a hacer es la boca Vamos a tomar la punta de la esteca Si no tienen una como esta La que sea En este caso tienen la boca abierta Así que Hacemos un orificio Y con cualquier otra esteca que tenga A lo mejor más definición Vamos a marcar La forma Mejor digamos Esto es con paciencia Hacemos la parte de arriba Abrimos bien Y ahí marcamos un poquito abajo Volvemos con la otra Y volvemos a marcar En profundidad Si se nos Ensancha un poco la cara La volvemos a Apretar Esto ustedes Cuando intenten Lo trabajan con más detalle Yo lo estoy haciendo bastante rápido Como para mostrar Para que esa boca quede mejor Hay que hacerla con paciencia Pero más o menos Es para que vean Ahora lo siguiente Vamos a volver a tomar Yo ya tengo la masa preparada Dos pequeñas bolitas Que sean del mismo tamaño Y vamos a hacer Y vamos a hacer las brejas Volvemos a usar El pegamento Y ponemos En los costados De De la mandíbula Bueno Si sale mucho Lo usamos Necesitamos poca cantidad Así que no Y ponemos Las bolitas Que hicimos Las centramos Al límite del ojo Y la nariz Y con Alguna esteca Que tenga punta La empezamos A apretar Contra la cara Vamos apretando Mojamos un poquito Para ayudarnos Y le vamos dando La forma De la oreja Este personaje Es una caricatura Así que La forma De la oreja Es muy básica Vamos al otro lado Hacemos lo mismo Por el tamaño Cuesta un montón Para que enfoque Así que Sepan entender Y sepan Adivinar Lo que voy haciendo Se ven un poco Grande Pero como siempre digo La porcelana Achica un poquitito Aunque sea Esta Que es en Pequeña cantidad Y proporción Un mínimo Va a achicar Entonces Las dejamos ahí Y ahora Vamos a continuar Con las piernas En la parte de abajo Le vamos a hacer Lo que es Pantorrilla y pie Tomamos también Un circulito Lo estiramos un poco Y lo ponemos En esta parte Ponemos Y apretamos Es más largo Porque Eso va a servir Para que lo podamos Encajar En alguna base Y si no Y si no Si lo quieren parar Solo Después lo cortan En alambre Les tiene que servir Más que nada De guía Hacemos la forma Del pie Y apretamos ahí Más que nada Para que El sobrante Nos vaya Se vaya dirigiendo Hacia donde Nosotros queremos En este caso Lo estoy llevando Para abajo Para formar El talón Y apretamos Y ahora Con alguna Vamos marcando Los pliegues Los pliegues Que lleva La bota Entonces En esa parte Vamos a poder Definir La parte Baja De la bota Y nos va a marcar La diferencia Con el pie Allá arriba Va pantalón Así que Esa parte Lo continuamos Jora Vuelvo a tomar Otro Más o menos El mismo tamaño Y lo ponemos En la otra pierna Ya hice La otra pierna Ya la cubrí Así no perdía Tiempo Haciendo lo mismo Que hice De este lado Ahí quedan Las dos Lo que voy a hacer A continuación Es agregar Un poco más De volumen En la pierna Porque se achicó La vez anterior Y cubrir Parte de la bota Y de la rodilla Así que Volvemos a tomar Otro pequeño Circulito Y lo ponemos Ponemos pegamento Luego en una pierna Para mostrar Y después Continúo con la otra Parte Así lo llevo Rápido Hacemos esto Ponemos y cubrimos Un poco más abajo De la rodilla También A lo mejor parece mucho Pero no importa Porque lo vamos a arrastrar Hacia donde nosotros Veamos que Se ha achicado O le falta volumen Ahí lo unimos En la parte de abajo Arrastramos un poco más Para abajo Si ven la imagen De Goku Lleva parte De la bota cubierta Así que Bueno Tapamos Y ahora Con la esteca Arrastramos hacia arriba Hacia la pierna Luego si es necesario Volvemos a agregar Para darle volumen Todo se puede ir solucionando Así que Si algo le falta volumen Sepan que más adelante Una vez seco Se le puede seguir agregando La porcelana Es como trabajar También con epoxi O con otras masas Para los que estén acostumbrados No es un trabajo Que se hace De una sola vez Y queda definitivo Se puede ir modificando Incluso en el tiempo Ahí está Entonces ahora Marcamos Los pliegues de la ropa Ahí vamos marcando Y a la vez que marcamos También nos ayuda A que Le vamos dando forma Bueno Ahora continúo La otra pierna Y muestro Bueno Ahí Ya le agregué La otra pierna Y le puse Un poquito más De porcelana Para el volumen De las piernas Porque se había achicado Entonces Ahora Se me está dificultando Agarrarlo Lo que voy a hacer Lo apoyo Y le vamos a hacer El pelo El pelo Es lo más simple Que tiene el personaje Agarramos Pequeños trocitos Los estiramos Y formamos picos Y eso Los vamos poniendo Sobre la cabeza También Con pegamento Vamos poniendo Donde los lleve El personaje No En cualquier lado O sea Como digo Yo tengo una imagen Donde siempre Me voy bien Entonces Vamos haciendo eso Tomo otro De distintos tamaños Más grande Más chicos Y vamos poniendo A lo mejor Se ven un poco largos Pero bueno En la cantidad Van a ir Viéndose mejor Voy a tratar De poner todo Así que lo hago Más rápido Bueno Ahí como ven Ya terminé De ponerle el pelo Hay que dejar Que se seque Va a achicarse Un poquito Parece que tuviera El cuello largo Pero todavía falta La parte de la ropa Cuello Y las mangas Así que bueno Ahora vamos con eso Tomamos una pequeña bolita Y la estiramos Y la vamos a poner En la parte De atrás Del cuello Nos llevamos Con una esteca Un poquito mojada Para que no se nos pegue Si sobra Lo cortamos En este caso Sobra un poquito Lo saco Y de este lado Va a pasar igual Así que lo saco Y empezamos A llevar Hacia abajo El borde de arriba Lo vamos a dejar Porque va a ser El borde de la ropa Y el resto Lo llevamos Hacia la espalda Ahora lo que vamos a hacer Es las pequeñas manguitas Que lleva Sobre los hombros De la camiseta azul Que tiene adentro Tomamos dos pequeños Circulitos Y los estiramos Un poco Y los vamos a poner Sobre los hombros Ponemos Y tratamos De cubrir Todo Y con la esteca Con un poco de agua Nos ayudamos Y vamos Llevándolo Hacia 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 adentro Para cubrir El hombro Este borde No lo borramos Porque es el borde De la ropa Digamos Y el otro Lo llevamos Hacia atrás No nos preocupamos Mucho Porque Va La parte De la chaqueta Roja Así que Va a cubrir Esa parte Que no quedó Bien Difuminada Hacemos lo mismo Con el otro hombro Ahí nuevamente Hice el otro hombro Para ganar tiempo Y ahora Vamos a hacer esto Vamos a tomar Otro circulito Lo estiramos Y eso lo vamos a poner Donde termina La manga Y donde empieza La espalda Porque es parte Del borde Del chaleco De Si Del chaleco Que tiene En la chaqueta Entonces Ahí lo apretamos Lo llevamos Todo Al Casi El borde De 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 La manga Y en la parte De abajo Si Nos queda Grande No importa Porque Volvemos Lo mismo Dejamos El borde Marcado Y el resto Lo llevamos Hacia la espalda Y una parte La llevamos Hacia adentro Si Bueno En este caso Por la pose No se va a notar Pero Lleva La parte Del pecho Digamos La ropa Ahí Lo llevo Hacia la espalda Y ahora Con otra Azteca Que tenga Algún filo Vamos Marcando Pliegues Todos Los pliegues Que nosotros Veamos En la imagen Con la que Nos estamos Guiando Para darle Más realismo A la tela Hacemos Lo mismo Con el otro Y volvemos A tomar Otro Circulito Lo estiramos Y lo vamos A poner Para cubrir La otra Manga Se me Diculta Agarrarlo Porque Hay partes Que aún No secan Y si Las aprieto Las voy A modificar Hacemos Lo mismo Que del otro Lado Empretamos Y llevamos El resto Hacia la espalda Esto A la vez Que Nos define La ropa También Nos va A ensanchar La espalda Por eso Que al principio No tenía Tanta forma Y ahora Le va dando Más forma De B Ahí está Ahí está Y lo mismo Con una esteca Húmeda Empezamos A marcar Pliegue Le faltaría Un poco En la parte De los hombros Pero no puedo Agarrarlo Así que Voy a esperar Un rato Que seque Y luego Continúo Puede que sea La más complicada Que es Que voy a hacer Las manos Para eso Las voy a hacer Por separado Tomo Un pequeño Una pequeña esfera Más o menos Tengo en cuenta El tamaño Digamos De la mano Con La proporción Que voy a cortar Entonces Hago lo siguiente Esto es Con más paciencia Que el resto De las cosas La estiro La estiro un poco Trato de aplastarla Y vamos a hacer Le damos una forma No rectangular Pero Más o menos Una forma Parecida Aquí mojamos Aquí mojamos la punta De la esteca Y hacemos Los cortes De los dedos ¿Para qué mojamos? Para que no se nos pegue Ni en la esteca Ni en la base Ahí separamos Ahí separamos El dedo gordo La figura Lleva los dedos Separados Así que Esto Es donde Más paciencia Hay que tener Hacemos otro corte Para el otro Y así Y así Para cada dedo Si uno queda más ancho En este caso El primero que más ancho Lo que hago Es cortar Lo que sobre Más o menos Se ve la forma Es muy básica Pero Lo que hacemos ahora Es Seguimos con la esteca húmeda Y vamos a empezar A marcar más Las aberturas Entre uno y otro dedo Y Tratamos de arrastrar Hasta donde podamos Los dedos Hacia adelante Para estirarlos un poco Si En este caso Porque bueno A mi no me quedó así En el corte Pero si Les queda en el corte Más estirado Mejor Porque es más fácil Cortar lo que sobra Que después Tratar de estirarlo Es muy Es muy pequeña Volvemos a marcarlo Y lo separamos un poco Esta forma La vamos a Dejar que seque Cuando esté seca Vamos a separar Un poco más Los dedos Los vamos a Si sobra Cortar Y si no Lijar Y la pegamos En la mano Bueno Ahí ya le pegué Una mano Ya hice la otra mano Y ahora lo que voy a hacer Es pegar Un segundo Le plástico La escolar Y Esto lo que va a costar Es agarrarlo Si No pueden agarrarlo Con la mano Usen una pinza De la Que son esas De depilar Esas les puede servir Para cuando no pueden agarrarlo La pegamos Y cuando la pegamos Le vamos a dar Movimiento A la mano Porque si no Va a quedar muy estática Esto es lo que más cuesta Y es solo paciencia Faltan aún Las muñequeras Así que Eso le va a dar Estabilidad Después la mano Bueno Ahí quedaría La mano en su lugar Bueno Ahí ya pegué La otra mano Y lo que vamos a hacer Ahora es la muñequera Así que Tomamos Una pequeña bolita Como siempre La estiramos un poco La estiramos Para que alcance A cubrir toda la muñeca Y usamos Plasticola Como siempre Y la ponemos Alrededor de la mano Nos ayudamos Con la esteca Apretamos Apretamos un poco Para que no quede Tan circular Sino más Más bien Como una tela Como Como la muñequera Que es Y vamos ahí Al centro Y unimos Las dos partes Las dos puntas Si vemos Que no están Bien integradas Con un poquito De agua En la punta De la esteca Nos ayudamos Y lo unimos Y ahora Marcamos Todos los pliegues Que lleva La muñequera Esto a la vez La va a ir Apretando Más Al brazo Enseguida Hago con la otra Y lo que voy a hacer Ahora es el cinturón Esto es lo más simple Agarramos una porción La estiramos Bastante La apretamos Un poco Para que quede Lo más plana Posible Le cortamos Las puntas Para que queden También Usamos alguna Esteca Con forma de cuchillo Sin un cúter Las puntas Para que queden Lo más recta Posible Y Lo vamos a pegar Así El Entero Como están En la cintura Y con la esteca Nos vamos a ayudar Lo centramos Y vamos a marcar Donde estuviese El nudo Esto lo hacemos Así Con una sola porción Para no hacer dos No las voy a hacer Muy largas Para que no queden Tan Tan débiles Ahí le damos Un poco De movimiento Ahí le damos Un poco De movimiento La tela Ahí está Ahí está Se movió Todavía no se seca Esa mano Así que voy a esperar Que se seque Y le pongo La muñequera Bueno Yo creo que ahí estaría Esta es la figura Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Que seque Una vez que seque Pasamos a pintar En el próximo video Aquí ya termino el modelado Así que en el próximo video Voy a mostrar Como la pinto Pero antes de pintarla Les voy a dar un tip Para que vean Cómo unificamos Todas las figuras Para que no se noten Las uniones Y todo Es muy simple Muy rápido Y las va a dejar Como si fuese Una figurita de plástico Así que no se pierdan El próximo video Y si les gustó Compartan Y suscríbanse